Que en su momento No me dejes, te lo pido por favor ¿Sí? ¡Uh! ¡Esta! ¡Con cariño! ¡Marina Yafal! ¿Dónde estés? Hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti ¿Dónde voy? ¿Dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena Tu virtud ¿Y cómo te puedo fallar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy No me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor 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 No te voy No te voy No te vayas No te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes quién cuidar, tú me sabes quién guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor, solamente con mi vida Te mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Mi amor Y esto te lo tengo yo Marita, ya va Confianza, bronza Marita, ya va Marita, ya va